la ciudad al día cumple cinco años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este vídeo y etiqueta a cinco amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y qué temas te gustaría tratemos envía el vídeo a nuestro whatsapp 098 42 81 050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento qué tal bienvenidos bienvenidas estamos ya en esta semana hablando de política por decirlo así porque la política incluye toda una comunidad y no solamente a los políticos porque eso es otra cosa política es una cosa política es otra no desde el mismo hecho de la religión también tiene sus políticas de manejo nosotros en el hogar tenemos nuestra política pero hoy netamente vamos a hablar de cómo se está comportando la sociedad de cómo los candidatos hoy en día que a propósito este domingo son las elecciones y cómo cuál es el mensaje que han traído no y cuál es el mensaje que ha dejado el gobierno actual y para esto pues nosotros hemos invitado a un profesional para que nos canalice un poquito las ideas porque ciertamente siempre tenemos un poquito de luz pero siempre queremos escuchar de alguien más que posiblemente puede estar pensando lo mismo o nos aclare las ideas tanjita gracias por estar acá gracias a ver saludamos a nuestros amigos que nos acompañan en esta nueva entrega de mesa redonda aquí en la ciudad al día gracias por seguirnos y si justamente estamos aquí con un invitado especial con el abogado jefferson solorzano reyes quien pues realiza su actividad en libre ejercicio de la profesión y vamos a analizar como lo dijo ver pues la situación política del país de cara a las elecciones que se realizarán este domingo 11 de abril bienvenido cómo está gracias por estar acá gracias a ver gracias tanjita por la invitación a este diálogo este compartir con ustedes y un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo a través de este medio de comunicación muy bien muchas gracias entonces de ley hay que entrar con el ámbito político actual y estamos hablando del político que está dentro de gobierno como presidente no cómo ve la situación política tomando en cuenta desde la posesión misma desde lenin moreno hasta la pandemia que llegó y ahora lo que ya tenemos los meses hasta mayo que les queda dentro de gobierno básicamente nosotros hemos encontrado dos aspectos importantísimos a saber dentro del tema político y específicamente del señor presidente constitucional al al principio desde su posesión pues teníamos una aceptación bastante elevada en cuanto a la aceptación de la comunidad de la colectividad de la ciudadanía como tal pero esta aceptación fue decayendo conforme iba avanzando el proceso de el desarrollo propiamente de la política que venía aplicando una vez que ya se dividen estas fuerzas políticas conocíamos nosotros que al momento de su posesión estaba con una tienda electoral en alianza país respaldada por el ex presidente rafael correa delgado quien era una de las fortalezas que tenía pues esta esta lista 35 esta alianza país y comienza a decaer por por esta división problemas internos del de la misma tienda política esto le permite pues quitar un apoyo una fortaleza como les había dicho en inicio del ex presidente permite que comience a decaer la aceptación de él actualmente no no goza de una mayoría absoluta la misma asamblea comenzó a a tener sus divisiones y ya vemos nosotros pues este este proceso que ha vivido el ecuador a a lo largo de estos cuatro años de gobierno del del presidente con una asamblea totalmente dividida juicios políticos por todos lados desde lo más alto hasta los niveles más bajos en cuanto al tema político efectivamente en la aceptación no es buena las divisiones jamás fueron buenas en temas de política en este proceso permite que hoy la ciudadanía pues tenga más dudas para el proceso electoral que estamos ya por vivir en los próximos días si digamos que el enín moreno hizo casas digamos que el enín moreno fue con la manuela espejo no sé el enín moreno comenzó a meter presos a ciertos partidarios políticos que se supone que había corrupción porque no goza de la aceptación de la gente si supuestamente hizo algo bueno las para llegar a tener aceptación no solamente nosotros tenemos que fijarnos en ese enfoque de decir bueno está luchando contra el tema de la corrupción es más allá el tema político en cuanto a la aceptación no se mira por la pequeña acción que pueda hacer en temas de corrupción sí porque el anterior presidente tenía muchísima aceptación a lo mejor era un poco de mago un poco de este proceso pero la idea es que la obra pública crezca sí y en estos cuatro gobiernos en estos cuatro años de este gobierno pues la obra pública si tuvo un poco de retroceso no hubo la inversión necesaria tuvieron sus justificativos indicando el tema de la economía la baja del petróleo en estos en este último año el tema de la pandemia sí pero los actores políticos no permiten que tenga esa aceptación que necesita para poder seguir teniendo una gobernabilidad dentro del territorio eso significa que aún cuando digamos él pudo construir viviendas que no fue un número significativo cuando él diga estoy luchando por el tema de la corrupción más allá de ver esto como una buena política se veía como un show político sí en donde entraban en la discusión yo te persigo y tú comienzas a huir o comienzas a entrar en un proceso de discusión eso no le permitió tener estabilidad en cuanto a la aceptación no porque en cuanto a la política en la estabilidad pues todavía se mantiene y esperemos que hasta la posesión del nuevo presidente todavía goce de poder entregar que eso es por temas democráticos del país el bienestar también del país porque cuando se saca a la fuerza a un candidato a un presidente en este caso pues comienza a tambalear también la sociedad no sí efectivamente ya nosotros vivimos un proceso político desde el 2008 con la nueva constitución creada en monte cristi pues hemos vivido ya un proceso democrático más sólido tenemos 14 años que han vivido y que hemos pasado donde los presidentes han podido entregar su presidencia y el otro ha recibido con toda normalidad a diferencia de hace 14 años un poco más atrás pues que los presidentes no completaron su periodo para el cual fueron elegidos y tuvieron que abandonarlo de cualquier de cualquier forma así es y bueno hemos vivido lecciones en plena pandemia y tenemos algunos datos para compartirles pues aquí en ecuador tenemos 17.7 millones de habitantes de los cuales 10.6 millones sufragaron es decir el 81% hubo un ausentismo del 19% y actualmente pues los ciudadanos vivimos una crisis económica estabilidad laboral cambios digitales en la vida escolar y profesional riesgo de salud y mucha ansiedad y principalmente pues ahora en este tiempo de elecciones desconfianza generalizada hacia la política y del sector público y por ende pues ese ha sido el reto de los candidatos de poder llegar pues a la ciudadanía de poder alcanzar el voto y sobre todo de convencer a la gente que está desencantada de la política totalmente si efectivamente trataba recientemente un tema muy puntual temas políticos con un actor conocido en el mundo de la política en la ciudad de santo domingo y él me decía que efectivamente la gran cantidad de personas no está convencida por el tema política y se siente un poco traicionada de las propuestas que están haciendo los políticos en la actualidad y bueno me hace una comparación un poco muy general y me decía bueno es como cuando de novio le prometes algo a tu chica y le dices si tal vez de luna de miel vamos a salir del país y nunca sucedió y cada aniversario le está haciendo la misma promesa y nunca se la cumple entonces en temas de política vivimos esto el político en tiempo de campaña pues te viene a ofrecer vivienda digna te viene a ofrecer salud educación estabilidad laboral y cosas que cuando llegan al poder ya se olvidan de este proceso de esta propuesta que hicieron de esta campaña porque eran propuestas que no se podían realizar a lo mejor a corto plazo son un proyecto a largo plazo que no permite que se desarrollen dentro de los cuatro años sin descartar que no únicamente se van a direccionar a dar solución a una de las entregas de las tantas promesas que hacen en temas políticos y a lo mejor los cuatro años les quedan corto pues para poder desarrollar este tipo de actividades muy bien gracias invitamos al amigo de cajú qué tal bueno para ofrecerles algo para beber nuestro invitado primero nuestro invitado primero muchas gracias una agüita le agradezco por favor muchas gracias sí un jugo pero sin azúcar ajá like mora sí está bien yo una limonada bien gracias muchas gracias gracias a cajú por recibirnos aquí en sus lindas instalaciones es que está poniéndose a dieta tanjita creo no o cuidado cuidado su salud algo así sí eso no no a dieta porque no necesita dieta empezando por algo bueno eso es que ya cuando uno llega a una cierta edad como que ya no puede comer todo si le ha pasado abogado eso sí y bueno ya esos son los gajes de la edad del tiempo no permiten que pueda disfrutar de ciertos placeres toda la comida plenitud sí bueno ante todo esto y vemos que la gente ya dice pues me vale la política no bueno cuál es la propuesta viendo viendo usted analizando en todos este estos esta primera vuelta y los que llegaron a la segunda vuelta que más podría convencer con una realidad porque proponen pero la idea es que cumplan como hemos dicho sí efectivamente a ver te comento que la la oferta que hace que hace el político en campaña es la que debe ser realizable y nosotros vemos que hoy las dos fuerzas políticas que están eh aspirando a llegar a Carondelet están con una serie de propuestas en temas de educación en temas de economía en temas laborales en temas jurídicos propiamente y esto es lo que nosotros debemos ir analizando para poder elegir sí la la propuesta que nos está haciendo eh la política actual tiende a a tener dudas en los electores porque no han sido claros es decir nos están eh llenando de que yo voy a combatir la corrupción por otro lado dice bueno te ofrecieron empleo te ofrecen empleo y antes en plena pandemia te dejaron sin empleo creando una ley que en en teoría era de ayuda humanitaria entonces eso es lo que todavía no le permite a los electores poder decidir las propuestas en 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 cuadernos en libros si son desarrollables son buenas pero al momento de transmitirlas no están llegando a la ciudadanía no estamos eh presentando una propuesta política que la ciudadanía pueda entender sí pero que hay mucho en la demagogia eso es lo que eso es lo que eso es lo que ahora está en indecisión y tenemos un gran porcentaje de de votantes que aún no han decidido entonces hay tanta información que todavía no entiendo o sea me dicen sí pero lo vamos a hacer pero cómo o sea cómo llegaríamos sí la idea es que cuando el político te presenta una propuesta en en esta propuesta él tendría que explicar cómo va a llegar a obtener eso sí por un lado el presidenciable de la lista 1 dice sí mil dólares en mi primer mes de gestión para x número de familia sí pero dónde van a salir esos recursos y sabemos nosotros que en el momento actual en el que estamos viviendo necesitamos recursos el estado necesita al menos más de 15 mil millones de dólares para poder cubrir una serie de brechas económicas que no la ha podido cubrir a la actualidad entonces en un mes si el presidente actual no lo está haciendo cómo es que el nuevo presidente en caso de que gane el señor Arauz cómo es que él en el primer mes va a entregar x valor a las familias ecuatorianas por otro lado el presidenciable de la lista 21 pues nos está ofreciendo que vamos a tener estabilidad laboral pero confunde a la ciudadanía cuando en un momento dice que las familias del ecuador pueden vivir con un sueldo básico de 120 dólares entonces eso tiende a confundir a la ciudadanía y después presenta otra otra idea y nos dicen no vamos a subir el sueldo básico de 400 a 500 dólares entonces queremos esa explicación para poder terminar de convencernos porque es que nos va a pagar 120 dólares o nos va a pagar 500 dólares ¿sí? y por otro lado se nos va a dar un bono pero ¿cómo nos vas a dar ese recurso? ¿en qué tiempo nos va a llegar? ¿sí? porque la idea sería que nos den una campaña política nos hagan una oferta pero que nos que nos sea entendible la ciudadanía que nos pueden explicar de dónde van a salir los recursos y cómo va a efectivizarse pero estos los 120 dólares que lo había indicado no fue en la temporada de la pandemia o sea no fue en temporada política no fue en la campaña política que lo dijo los actores políticos o los personajes políticos siempre deben cuidar en qué momento dicen sus cosas y a qué a quién va dirigido el dato es que lo dices en campaña o lo dices antes de campaña la gente ya se está quedando con esa información se va a polarizar entonces nosotros en temas de política siempre estamos viendo a los actores a los que posiblemente pueden llegar a una segunda vuelta entonces la ciudadanía se queda con esa información ¿qué tal si yo escuché que me va a pagar 120 dólares mensuales y no escuché que después dice voy a pagarles 500 dólares mensuales? entonces yo me estoy quedando con una sola información y luego no tengo una réplica o no tengo una información clara y precisa que me pueda decir a mí cuál de las dos es la que va a aplicar por supuesto y ahora la otra parte el opositor va siempre a tratar de buscar información de cualquier fuente para poder combatir el tema de la política ya y tomando en cuenta las propuestas que están medias inconclusas todavía dado la la aceleración política que hay y dado la pandemia ¿no? entonces ¿qué es lo que necesitaría la sociedad? ya hemos hablado un poquito de trabajo pero aparte más allá de trabajo ¿qué es lo que se evidencia dentro de la sociedad? ¿qué nos hace falta? la sociedad propiamente requiere estabilidad ¿sí? y la estabilidad no solo en un ámbito sino en es muy amplio en el ámbito económico en el ámbito social político ¿sí? y esto solo se puede alcanzar con políticas aplicables a la situación actual entonces ¿qué le conviene a la sociedad? primero estabilidad política ¿sí? luego que el político pueda brindarle a la sociedad lo que prometió en campaña cumplir ¿sí? hoy están diciendo bueno voy a darte trabajo sí ¿cómo vas a hacer el proceso de darme trabajo? porque el Estado como tal no es el mayor o el único empleador ¿sí? nosotros tenemos empleadores particulares o el sector privado que es la fuente más fuerte en brindar oportunidades de trabajo entonces lo que necesita ahora la ciudadanía es tener estabilidad económica poder tener recursos para cubrir sus deudas tener recursos para llevar el pan de cada día a su hogar es lo que nos está afectando el tema de la pandemia nos ha afectado tanto no solamente emocional sino en un tema económico eso no nos permite desarrollar actividades que nos permitan a nosotros tener los ingresos suficientes para cubrir tanta deuda con la que tenemos en la actualidad justamente tenemos algunos datos de que 6 millones de personas ecuatorianas están en la pobreza y que 3 millones están en pobreza extrema entonces estamos hablando de unos índices muy altos que va a ser todo un reto para el nuevo presidente justamente uno de los retos de los que con los que se va a enfrentar el nuevo presidente es el tema económico nosotros en el estado tenemos más allá del 60% cuando el producto interno bruto que nosotros podemos superar llega un 45% ahora tenemos un 60% significa que tenemos un déficit fiscal demasiado elevado con el que tenemos que luchar para poder solventar estos gastos en inicio les decía el estado necesitaría no menos de 15 mil millones de dólares para poder cubrir la brecha la deuda pública los créditos en el exterior para poder cumplir con las instituciones del estado entonces no podemos nosotros hablar de cualquier otro reto si no nos enfocamos primero con el tema económico como reto para el nuevo presidente bueno aquí entramos sin duda ya a la parte de promoción política luego de propuestas y cómo se ha manejado todo con el tiempo de pandemia si bien llaman a la política clientelar que nos dieran camisetas que nos fueran saludando que vayan dejando sus souvenires pero ya todo esto cambió porque virtualmente yo no te puedo dar una camiseta no llaman a la política clientelar eso y de ahí pasamos al punto de que en la media de votaciones está más baja de los jóvenes que son considerados a partir de los 20 y tantos años tanguita 28 años hacia abajo que es lo que han querido los candidatos comenzar a atrapar con sus publicidades en redes sociales facebook twitter tiktok mismo que se ve unas cosas hermosas ahí de los candidatos bailando y estoy siendo irónico por si acaso no entonces sería bueno analizar esa parte de la media de consumo de quienes están viendo televisión y quienes están en redes tanguita porfa para continuar sí bueno el total de población que somos 17.7 millones 13.82 utilizan móviles o sea se conectan a través de un móvil el 57.3% utilizan el internet y 14 millones que es el 78.8% utilizan redes sociales claro aquí la pregunta es qué tan conveniente ha sido para los candidatos presentar sus propuestas por internet y cómo las personas vienen receptando sobre todo porque no hay un mensaje mismo ya lo hemos analizado de un mensaje claro entonces analicemos un poquito ese reto de los ciudadanos para enterarse más y del candidato político para hacer conocer más cómo ha visto usted la parte sabes que ese es efectivamente uno de los retos de la actualidad la sociedad es cambiante la sociedad no siempre se ha quedado estancado y por eso es que la normativa siempre tiene que ir cambiando a la par como vamos teniendo las necesidades de la sociedad en sí entonces sí efectivamente ha habido un cambio porque nosotros hasta las elecciones anteriores pues las campañas eran físicamente el político llegaba montaba su tarima y reunía gran cantidad de personas y eso le daba un poco más de tranquilidad al político de saber bueno si tengo tanta gente aquí significa que voy a tener un número aceptable de votantes en la actualidad del tema de redes sociales pues se ha manejado muy bien en cuanto a la política pero la información que nos meten en estas redes sociales es que no sabemos nosotros si la fuente es verdadera o no y eso permite que el político pueda medir a lo mejor teniendo un gran porcentaje de errores para ver su aceptación en la colectividad porque el la red social circula ya como lo ha dicho usted Tanjita en más de 14 millones de habitantes ¿sí? pero esta información va siempre distorsionándose a tal punto que el el mensaje que el político quiere darle a la ciudadanía a lo mejor no llega puro ¿sí? ya llega un poco contaminado ya viene con cambios y esto no les ha permitido a ellos medir efectivamente la aceptación que tengan eso nos nos da a nosotros el proceso de las encuestas las encuestas que tenemos encuestadoras serias en donde efectivamente algunas nos dicen bueno Arauzia quedó estancado ¿sí? el presidencial del Lazo está con un crecimiento un porcentaje bastante aceptable pero efectivamente no sabemos porque las encuestas también se están realizando a través de estos medios a ver lo que entiendo aquí es que si hay 20.000 reproducciones de X y más comentarios que dicen Arauzia Zero Mocho o Lazo eres el mejor del mundo ¿no es creíble toda esa cifra? no es creíble del todo el mensaje que te pueden pegar en una red porque a lo mejor nosotros lo hacemos única y exclusivamente por promocionar o por ayudarle a quien nos envía el mensaje ¿sí? a través de Facebook por ejemplo lo que nos hacen es etiquetar vota por Lazo vota por Arauz ¿sí? y nosotros bueno como viene de un amigo y hasta los mismos candidatos contratan o hay los troles también claro entonces eso permite que ah ok perfecto entonces como es de mi amigo le doy un me gusta le doy un comentario positivo pero ese no es tan cierto esa aceptación y otro lo que me dice sobre efectivamente es así recientemente estábamos enterándonos del proceso eso que hacen los presidenciales es así ¿no? manejarlo a través de la tecnología de poder comprar de poder adquirir este tipo de productos para tener aceptación para decir bueno yo voy a presentar un resultado de que son atentados sí entonces cuando yo cuando yo veo que no la mayor cantidad de personas está inclinándose por cierta línea política entonces yo también voy a la mayoría porque siempre nos queremos unir a la mayoría entonces eso es lo que pretenden provocar con este proceso electoral a través de redes sociales que a su vez también claro los likes no dan votos ajá no son votos efectivamente los likes no significa que tienes una garantía de que vas a tener un voto como tal eso es una probabilidad que no reúne un requisito como un voto claro y sobre todo porque hay muchas veces que ven un mensaje y lo ven como gracioso porque ahorita los políticos han pegado a hacer un poco de sarcasmo de payasadas para poderse ganar al público joven y que yo me haya reído de eso no quiere decir que yo esté coherente con lo que ellos están diciendo sí Tanita nos estaba informando que tenemos un porcentaje de 28 años hacia abajo que usan muchísimo el tema de la red social y los presenciables estaban usando el tiktok las redes sociales para poder llegar a captar estos votos pero no significa que porque te pongo un like un me gusta por el video que subiste o que colgaste en una red social ese voto va a ser tuyo a lo mejor lo estoy haciendo porque es chévere me parece gracioso lo que hiciste o me río de cuando el presidencial le subió en una moto y tuvo un accidente se equivocó claro me gusta se equivocó tuvo un error no es un voto es un meme nada más es un meme es una red social en donde yo le pongo me gusta o le comento algo pero no está garantizando una aceptación ese tipo de... ¿Qué sucedió con esto del candidato Herbas que prácticamente se dio a conocer por medio de las redes sociales? la política nunca ha terminado de darnos sorpresas y Herbas en las dos o tres últimas semanas llegó a la colectividad llegó a la gente a través de redes sociales porque Herbas usted a lo mejor no lo vimos nosotros visitando pueblo a pueblo, cantón a cantón y entonces se dedicó a hacer una campaña a través de redes sociales que le dio muchos resultados para llegar a obtener un cuarto puesto de entre 16 una persona que no ha estado siempre dentro del ator, de la política entonces tener esa aceptación se convierte en una cuarta fuerza política a nivel nacional que le permite ya tener una idea de cómo podría ser una siguiente elección presidencial o sea que con esto ya Jacu y Herbas tienen una ventana abierta como para decir me lanzo a la próxima vez porque llegaron unos buenos casilleros si, pienso que Herbas inclusive las propuestas de Herbas que estaba presentándonos fue la que le llegó a la gente, dice soy nuevo en política hace 14 años también tuvimos un nuevo en la política que nos dio una sorpresa no podríamos descartar que a lo mejor en una siguiente elección podamos tener lo de presidente o no en las papeletas O sea, en este punto analizamos que el discurso de sinceridad es lo que más funciona porque también veíamos a Jacu que salía en pantalonetitas sacando ganado, tocando instrumentos entonces como que quisieron apegarse un poquito más a la sinceridad al mostrarse como soy si, la idea es captar a la gente a través de redes sociales y como captas porque cuando haces un video que no tiene dinamismo que no atrae la visión o la reproducción de un video pues sencillamente lo haces a un lado, pasas pero si presentas un poco la sinceridad de cómo eres del diario vivir, de lo que desarrollas te ves como más natural en tema de política y lo que la ciudadanía, los electores, lo que estamos buscando es eso ella basta de la misma política de siempre de lo que siempre nos están indicando a nosotros te voy a dar trabajo, te voy a dar trabajo pero no llega entonces si viene un nuevo, a lo mejor me dice mira, hay posibilidades de brindarte este tipo de política nosotros la aceptamos y la vemos de buena manera claro, porque justamente eso es lo que llevan a notar estas elecciones bueno, la primera vuelta, que el ciudadano quería algo distinto porque aproximadamente el 41% fue el porcentaje que votaron entre Yaku, Héroes y los otros partidos entonces era notar de que la gente buscaba algo diferente ya no los mismos de siempre, la política clásica los electores, bueno, cuando se hacen las encuestas por ejemplo siempre tenemos un voto escondido y ese gran número de votos escondidos que no decían voy a votar por Lazo o voy a votar por Arauz es el voto que se fue a este nuevo candidato y eso le permitió tener una gran aceptación bueno, aquí sin duda ya nos metemos con el tema de votos nulos como usted ha visto por las noticias pues ciertos partidos políticos, gremios, asociaciones han dicho pues nos vamos por el nulo ¿qué tan aceptable es para nosotros como un ecosistema de socialización de compartir el mismo hecho de los ciudadanos que se inclinen hacia el nulo y más no a rayar por X candidato? ¿qué tanto nos beneficia? ¿sabes qué? cuando hablas del voto nulo me recuerdo uno de los tiktok hablando de tiktok en el tema de política cuando sale Fabricio Correa iniciando con este proceso en primera vuelta y diciendo bueno, sabes que dale por el nulo y desde ahí nace este proceso de que sí, vamos a votar nulo anular una papeleta significa que le pongas la letra ahí nulo, anulado, que rayes en los dos que son maneras de anular un voto pero no es saludable es propiamente demostrar el rechazo que tenemos hacia los políticos y hacia los políticos no rechazamos la política rechazamos el político que está enfrente de una tienda electoral que está como candidato entonces no es saludable para ninguna nación y más en los momentos actuales viviendo en pandemia no es saludable que tengamos que anular un proceso electoral sí, pero para llegar a eso estaríamos, creo yo, bastante o muy distante, muy distante de poder llegar a eso necesitamos el 50% más uno de los votos que sean nulos para poder declarar nulidad en cuanto a la elección si se puede anular la elección con votos nulos sí, pero tendríamos que alcanzar nosotros el 50% más uno de toda la colectividad, de todos los electores muchas gracias cosa que al menos en los 20 últimos años que nosotros podemos estar conscientes del tema de la política no se ha dado en el año 2017 que fueron las últimas elecciones a este nivel encontramos que en votos nulos tenemos un 7% y que en votos en blanco tendríamos un 3.8% que sumados llegaríamos a un 10.8, un 11% máximo y nos quedaríamos súper súper lejos para poder decir que aún cuando la campaña se encienda en el sentido de que vamos a votar nulo no creería yo que vayamos a llegar a ese porcentaje en primera instancia no es saludable, no tenemos una jurisprudencia, no tenemos una ley, no tenemos una doctrina respecto de qué sucede si llegaríamos a tener esta gran votación nula pero no es aceptable, el gasto en temas de elecciones es bastante elevado y el Estado no creo que esté en condiciones para sufragar este tipo de gastos para realizar una nueva elección presidencial entonces no es nada saludable para el tema de la economía del Ecuador más en tiempos de pandemia donde debemos focalizar estos recursos a necesidades propiamente de la salud y qué respuesta se le puede dar a la gente que dice igual me toca trabajar gane X o gane Y igual me toca trabajar a mí me da igual anular el voto, dejarlo en blanco sí, justamente votar es un deber y es un derecho constitucional la constitución y el código de la democracia nos da a nosotros que eso es un deber porque es un deber, porque es una obligación que nosotros tenemos que ir a las unas y votar hacer nuestro acto de presencia y anular, dejarlo en blanco o elegir a uno de los presidenciales y es un derecho que yo tengo porque puedo elegir y también en su momento puedo ser elegido mientras esté en goce de mis derechos políticos yo tengo esa oportunidad en efecto el criterio de las personas que tienen el pensamiento de anular su voto de dejarlo en blanco dicen no, si el domingo son las elecciones y el lunes me toca trabajar nuevamente pero está en la responsabilidad de la ciudadanía como tal elegir y esta es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de poder darle esa facultad a una persona a un presidente para que pueda gobernar durante estos cuatro años que tiene para que ejerza su poder a través de la presidencia de la república entonces no es tampoco saludable ir a anular un voto o dejarlo en blanco porque sencillamente no estoy acorde con la política del un candidato o del otro la idea es que puedas revisar las propuestas y que puedas elegir muy bien porque hay muchos países que no tienen esta opción por ejemplo entonces ya quisieran tener esta opción ellos de poder votar de poder elegir sí bueno de lo que hablábamos anteriormente sobre todo eso que se ha polarizado la la campaña a través de redes sociales a través del internet también les compartimos estos datos de que aquí en Ecuador utilizamos alrededor de 6 horas con 42 minutos prácticamente casi 7 horas usando internet este utilizamos alrededor de 2 horas con 22 minutos en las redes sociales vemos 3 horas con 22 minutos la televisión y bueno también utilizamos servicios de streaming alrededor de una hora con 31 minutos y los que son pues amantes de los juegos emplean un mínimo de una hora con 10 minutos mire usted cuánto tiempo anda con el celular a usted abogado conectado sabe que el momento actual nos obliga o este celular se ha convertido una herramienta de trabajo en la actualidad y por tema de pandemia bueno un poco antes de la pandemia inclusive ya los comenzábamos a usar mucho pero ahora en tiempos de pandemia pues se puso de moda todo al menos en nuestra profesión por ejemplo todo es a través de de este equipo si audiencias a través de los distintos dispositivos móviles que nos permiten pues tener ese distanciamiento social que nos exigen y no solamente en mi profesión sino en todas las áreas el estudio mismo como el sistema educativo pues a través de de estas plataformas y aprovechando esto esa sería una de las políticas que tiene que atacar el 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 nuevo presidente pues incursionar más en la educación virtual nos quedó debiendo bastante el sistema educativo en este año 2020 en cuanto a educación a través de de este sistema virtual tenemos muchas falencias pero ojalá ya podamos irlas solventando y algo que no hemos tomado en cuenta es el voto que al que no llega la el internet cuánto porcentaje teníamos de gente que no tiene eh uso de las redes sociales y el internet también porque ese también es un público digamos que fuerte no claro este según los datos cinco de cada diez ecuatorianos tiene internet urbano en ecuador y dos de cada diez ecuatorianos tenemos internet rural justamente hay un porcentaje ajá ha hecho que también eh la zona rural ha estado muy muy relegada sobre todo ahora con lo de la educación que sí en dos temas importantes si hablamos de educación eh usted lo acaba de decir solo dos de cada diez en el sector rural eh disponen de esta herramienta el el ocho de cada diez no tienen esta herramienta para poder eh primero educarse o prepararse académicamente y ahora para poder receptar la información que el político le está brindando entonces si nosotros estábamos hablando en un inicio de que las campañas propiamente se manejaron que a través de redes sociales a través de el tema del internet este gran porcentaje son los votos de escondidos que tenemos y este es lo que le va a dar la sorpresa en el día domingo en las elecciones o sea no vamos a saber eh quién va a ganar porque las encuestadoras sí nos están dando un resultado pero con lo que se puede vivir a través de redes sociales a través del internet pero ese gran porcentaje cinco de cada diez en el sector urbano ocho de cada diez en el sector rural es un número bastante importante para el día domingo en temas de elecciones bueno y tenemos por lo menos una sorpresa luego de todo lo que ya sabemos porque hay mucha hay mucha información que sabemos todo y hay mucha información que a veces desconocemos todo porque tomamos todo lo que viene yo pienso que hasta ahí estamos ya con las ideas claras tenemos el domingo a elegir pero primero vamos a una pausa porque ya regresamos con eh las recomendaciones para este domingo las elecciones que se vienen la ciudad al día cumple cinco años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este video y etiqueta a cinco amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y que temas te gustaría tratemos envía el video a nuestro whatsapp cero noventa y ocho cuarenta y dos ochenta y uno cero cincuenta y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento entramos ya vieron el promocional estamos de aniversario en el mes de abril tienes que dejar tu comentario en la parte de abajo luego seguir a la ciudad al día en facebook instagram y suscribirte en el canal de youtube esas son las reglas nada más y luego estaremos haciendo un en vivo a final de este mes entregándote los premios bueno ya estamos en los minutos finales de este diálogo interesante que hemos tenido nosotros y de aquí hemos sacado ciertas ideas que nos hacían falta para este domingo decidir recuerden que anular el voto casi como que no es una decisión porque si nos están dando algo nos están diciendo ustedes elijan y decimos no no quiero nada no hay que elegir no sé vean ustedes el menos malo como siempre decimos lo habíamos indicado anteriormente le íbamos a dar a conocer pues algunas recomendaciones para ir a su febrera este domingo son recomendaciones de bioseguridad ya saben debe llevar por precaución su esferográfico alcohol obviamente su mascarilla si puede un visor para que le cubra el rostro y mantener pues el distanciamiento físico y regresar rápido a casa una vez ejerza el voto así es trate de no comer en la calle sé que es duro para las personas que venden comida ese día que a propósito creo que no vendan o si vendan pero si quiera usted si se quiere usted y quiera su familia pues lo más normal es que vaya a sufrague regrese a casa y no lleve a niños no necesita llevar a niños y también y a propósito esto el consejo nacional el día sábado estará entregando kits que corresponden a entrega de alcohol toallas gel y desinfectantes entre otras situaciones más esto será para el sábado para los miembros de las juntas y recuerde que tiene que ejercer su voto porque si no tiene que pagar la multa y si no sufre bueno la primera vez pues se le aumenta más que bien o que mal bueno ante todo ya para casi finalizar cómo está el consejo nacional electoral porque también esa es otra piedra del zapato de la sociedad en el proceso del tema del consejo nacional electoral se ha vivido en este proceso electoral una pugna entre consejo y entre la autoridad judicial entonces eso ha permitido también que la ciudadanía no goce de seguridad jurídica y de seguridad en el proceso electoral y los rumores que existen a través de redes sociales por eso una de las recomendaciones que hacíamos temprano era que no todo lo que aparece en redes sociales debemos creer si tratemos de buscar información en fuentes confidenciales en fuentes serias en donde si nos brinden información fidedigna entonces eso ha permitido una inestabilidad claro hoy en plena en pleno proceso electoral es la máxima autoridad el consejo nacional electoral pero esperemos que los resultados que nos puedan brindar sean óptimos sean serios y que efectivamente prime lo que la ciudadanía lo que la sociedad esté eligiendo ¿no? que no tengamos nosotros que esperar un proceso en donde en menos de tres o cuatro horas nos dan el resultado de un noventa y ocho por ciento y solo del dos por ciento pues se nos estén llevando dos o hasta tres días como lo que pasó en primera vuelta claro donde teníamos un resultado bastante amplio y en un porcentaje muy pequeño nos estuvieron haciendo esperar y ese proceso pues sí deja mucho que entrever en el tema de la seriedad de esta autoridad hay mucha falta de credibilidad del CN totalmente y creo que en estas elecciones pues fue el tope máximo por decirlo así porque hasta las papeletas con fallas y todo eso que indudablemente pues creó la ciudadanía el electorado lo que está buscando es un tema de seriedad de poder decir bueno fui, elegí como lo bien lo estábamos compartiendo acá debes ir a ejercer tu derecho a cumplir con tu obligación de votar sí, pero que al final se vea reflejado en que efectivamente pues yo elegí y que la voluntad del pueblo pues es la que se vea reflejado en los resultados el día domingo que presente el CNE sí, porque así dicen pues yo ejerzo mi votación pero no refleja porque allá en el consejo todo arreglan allá se hace todo a veces no es necesario que tengas la mayor cantidad sí, así dicen no es necesario que tengas mayor cantidad de votos dentro de la sociedad sino que allá en el consejo te arreglan todo entonces esa parte es importante que el CNE tenga la seriedad tiene los profesionales tanto dinero que se invierte en ellos porque es el dinero de nosotros con los cuales están manteniendo y den un resultado eficiente también y que no se caiga la página sí, efectivamente los valores que invierte el CNE para este proceso no son bajos son bastante elevados y el conteo del voto que nosotros esperamos pues es tener un resultado óptimo en los momentos oportunos y que no nos tengan en la espera en la indecisión de saber qué es lo que ha sucedido con nuestro voto porque lo que cuidamos es nuestro voto todos los presidenciales también a nivel provincial pues estarán con su personal propiamente haciendo su conteo también y estos resultados son los que vienen a reflejarse horas después de terminar el cierre del proceso electoral del día domingo pues muchas gracias por habernos acompañado cable paraíso en el paraíso la 14 y la parroquia también santa maría y comunidades de la abramadora que nos están viendo en una retransmisión especial esta semana el mismo viernes porque siempre nos retransmiste en los martes pero por dadas las elecciones pues ya es nada vale que nos retransmisten el martes y qué más algo más también agradecemos al doctor Norberto Vélez doctor en casa quien desde Rocafuerte pues está viendo esta transmisión que bien muchas gracias muchas gracias mi querido amigo gracias por haber asistido acá ha estado con nosotros Tanita si el abogado Jefferson Solorzano Reyes a quien le agradecemos pues habernos compartido y habernos dado a conocer un poco más la situación política del país este domingo son las elecciones y vayamos a votar convencidos pidiendo a Dios porque sabemos que el nuevo gobernante tiene muchos desafíos sabemos que estamos en una situación muy complicada y todos debemos arrimar el hombro así que con mucha conciencia votar este 11 de abril y nos vemos en un próximo programa gracias abogado gracias por la invitación un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio de comunicación ya saben sigan participando por los 5 años de la ciudad al día que aquí estaremos al fin de este mes diciendo los nombres de quienes se ganaron y que premios se ganaron gracias la ciudad al día cumple 5 años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este video y etiqueta a 5 amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y que temas te gustaría tratemos envía el video a nuestro websapp 098-4281-050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento de la ciudad